hola apasionados de la moda y la costura en la clase de hoy vamos a aprender a hacer el patrón de este bolsillo lateral como colocar en nuestro vestido y la confección no se olviden de suscribirse síganos en las redes sociales y comenzamos para realizar nuestro patrón del bolsillo lateral lo primero que vamos a hacer es es un rectángulo cogemos una hoja de folio y formaremos un rectángulo de ancho será 16 centímetros y de largo 25 centímetros para que ya estamos dejando con costuras 16 de ancho por 25 cerramos unimos el rectángulo y ya tenemos donde vamos a dibujar nuestro patrón una vez que tenemos el rectángulo del vértice vamos a a entrar tres centímetros del vértice en forma diagonal vamos a poner siete centímetros del vértice vamos a poner 7 para arriba y 7 la forma lateral del otro vértice volvemos a poner otros 7 estos son los puntos de encuentro donde vamos para para ir uniendo todo una vez que estamos aquí vamos a poner en la parte de arriba bajaremos dos centímetros dos centímetros este es el lateral el costado donde vamos a poner bolsillo el ancho de nuestro bolsillo por lo general para mujer suele ser de 12 a 14 centímetros un estándar le vamos a dejar de 14 centímetros de para que esto sirva para adentrar la mano y ya lo estamos viendo el largo que va a quedar de 23 24 centímetros una vez que he bajado los 14 centímetros bajaremos cuatro centímetros de los cuatro hacia adentro dos centímetros y aquí inclinado en forma diagonal 5 centímetros vale ahora ya lo único que vamos a hacer es uniendo todos estos puntos como cuando estamos jugando en unir puntos y fue encontrar un dibujo una persona una persona ahora desde los tres empezamos a unir voy uniendo al punto este luego llegó acá en forma un poquito redondear una vez que estoy aquí se me falta faltó aquí la medida del vértice en forma diagonal aquí lo vamos a poner también tres centímetros tres es para tener nuestra guía de aquí ya vengo a acá los tres este voy a venir acá ahora ahora este vamos a ir uniendo para acá y a los dos en forma recta así entonces ya lo vemos aquí que me queda un poquito pues nada le doy un poquito más redondo en vez de que me quede en pico vale y ya tenemos así armado nuestro bolsillo ahora aquí yo les voy a dejar normalmente de costura se suele dejar uno y medio voy a señalar voy a señalar la costura aquí siempre dejamos un zócalo porque para que esto quede libre el bolsillo y no tienda a quedar ajustado ahí con el lateral por eso siempre entro dos centímetros y le doy la forma está como así dándole la forma para que el bolsillo quede libre hemos dicho que nuestro bolsillo es de 14 voy a poner de costura uno y medio uno y medio unimos esta será la costura uno y medio de costura si dejó uno también no pasa nada con un centímetro que muchos industrialmente se deja un centímetro de costura también puedo dejar por él me sirve por eso hemos dejado dos vale que sería la costura y aquí sería donde va a ir la abertura para meter la mano del bolsillo una vez que está hecho esto también voy a dibujar y a la costura para que lo miren aquí donde vamos a coser y a remallar a pasar la remalladora recubridora o zig zag si no lo tienen todo alrededor y listo así de sencillo este sería aquí el costado vamos a escribir este costado costado porque aquí hemos hecho recto porque para nuestro vestido es en el que vamos a poner es un vestido recto simple sencillo simplemente llevará pinza de de busto y pinza de entalle y ya lo estamos viendo que es un poco un tipo e base nada más sacado un poquito al interior entonces por eso aquí no sale recto porque lo que hemos hecho es copiar este de aquí para poner aquí recto cuando tenemos nosotros con forma con forma de cadera pues no yo directo del patrón lo sacamos lo copiamos lo que es en la parte lateral y ya no saldría con forma del costado en este caso es recto porque ya lo estamos viendo de la línea de cintura todo es recto todo es recto entonces explicado eso procedemos a recortar en la tela en esta ocasión voy a utilizar una tela blanca de forro para colocar en el vestido por lo general se suele hacer con la misma tela de la prenda pero yo voy a poner esta un trozo de tela doblaremos en cuatro partes cuatro partes porque vamos a necesitar cuatro dos al lado derecho y dos al lado izquierdo tenemos nuestro patrón con costuras y todo y colocamos aquí una vez que tengo vamos a dibujar todo sin dejar nada de costuras porque ya el patrón está con costuras dibujo retiro, pongo un alfiler para que no se nos mueva el momento de recortar recortamos y ya tenemos nuestros cuatro bolsillos dos será para un lado y otros dos para el posterior vamos a cuando es un color solo siempre marcaremos siempre marcaremos señalaremos que este es el revés revés y por supuesto quedará derecho con derecho entonces al otro lado lo mismo vamos a ponerla a marcar para saber que este es nuestro revés ¿vale? así no hay confusión una vez que ya tenemos cortado lo que vamos a hacer primero cojo el vestido para saber cómo como el bolsillo tiene que ir en la parte de adelante cojo mi vestido y vamos a colocar esto iría aquí en el lateral en el lado lateral vamos a bajar de las para empezar a poner el bolsillo voy a bajar de la línea de cintura cuatro centímetros hacia abajo cuatro aquí también tengo que tener marcado los dos centímetros estos dos luego catorce de abertura y en este caso se ha dejado uno y medio de costura pues también uno y medio de costura marcaremos uno y medio cogemos con la regla y señalamos estos bolígrafos son los bolígrafos borrables que con el calor de la plancha con el vapor se van vale entonces ya tengo esto marcado aquí catorce centímetros y lo mismo haremos con el lado con la pareja lado contrario vamos a señalar igual y catorce catorce uno y medio uno y medio tenemos listo tenemos listo ahora vamos a colocar en nuestra prenda bueno ahora ya tenemos así este vendría a este bolsillo vendría a un lado quedaría a un lado y este al otro lado para señalar nosotros debemos empezar a poner por el derecho no por el revés sino vamos a plantarlo por el lado derecho el derecho de la prenda este es el lado derecho y como tal debo tener señalado los catorce donde empiezo y donde termino catorce centímetros este va a venir aquí colocaremos catorce viendo que coincide aquí y el otro lado igual señalamos catorce centímetros y este vendrá a este lado vale siguiente paso voy a uno queda para para que quede para el forro y el otro por la parte de adelante voy a quitar una pieza retiramos y comenzamos voy a doblar por la cuarta para que lo veamos mejor esta es la cuarta parte del vestido ahora ya teníamos señalado tenemos señalado lo que es el derecho tengo que poner derecho con derecho derecho con derecho hay que este es el revés acordarse que cuando la tela está del mismo tono en esto no es forro y no sé ni cuál es el derecho ni cuál es el revés entonces hemos puesto la R de revés y vamos a hacer derecho con derecho pongo y ponemos los catorce centímetros señalamos aquí dos y catorce y hago coincidir así ponemos alfileres y marco también uno y medio de costura marcamos uno y medio uno y medio de costura por donde vamos a coser ahora mismo ahora mismo voy a ir a coser esta caja este rectángulo empezaremos aquí hacia abajo coseremos a máquina en puntada pequeña vamonos a coser dejaremos con un alfiler para que esto no se nos mueva a un lado y al otro lado cojo derecho con derecho si yo veo esta digo esta no es es esta digo derecho con derecho cojo planto hago coincidir así ponemos un alfiler para que no se nos mueva y nos vamos a la máquina y coseremos todo este rectángulo ahora vamos a coser el bolsillo coseremos con la puntada más pequeña número dos todo empezamos por la parte de arriba en el costado rematamos se rematan y llego despacio hasta el vértice así una vez pincho la aguja y vamos para abajo todo aquí manualmente si no tienen todavía así para que no nos pasemos de donde hemos marcado los 14 centímetros ahora ya rematamos y así nos debe quedar delante y detrás por la línea del marcado de lo que hemos donde vamos a coser así los dos lados y los dos lados tenemos que tener y ahora preparamos el siguiente lado ha cosido nuestra caja del bolsillo ahora lo que haremos es dar un piquete en forma diagonal bien llegando a la esquina sin llegar a cortar en un lado y en el otro una vez que hemos hecho los dos piquetes el forro lo mando hacia el costado y vamos a pasar un pespunte justamente desde 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 la señal de aquí de los dos hasta los catorce hasta aquí a dos milímetros de de la costura dos milímetros este pespunte es para es de refuerzo empuje hacia atrás hasta aquí hasta los catorce solo los catorce centímetros ahora ya tenemos cosido esto lo vamos a siguiente paso retiramos los hilos que sobren y esto va a venir para atrás para adentro y aquí ya tenemos el cuadrante así listo ahora podemos ir y planchar para que esto nos quede aquí bien limpio pero si estamos trabajando con una tela de algodón que limpio queda esto aquí vale ya tenemos preparado esto ahora paso una puntadita para que esto no se mueva voy a pasar una puntada poniendo bien forro con tela y acá también colocando bien el centímetro y medio listo esto es para que nos quede que no se nos mueva y deberá quedar así vale ahora vamos a preparar a poner la parte de atrás he echado nuestra cartera del bolsillo ya lo pueden ver el forro de la parte de adelante como nos queda así de limpio aquí dimos un pespunte para que no se mueva esto solamente un hilván vamos ahora el siguiente paso cojo la siguiente pieza por el revés sea que se van a ver derecho con derecho y nos quedará revés y revés revés se topa a la tela ahora coloco pongo los dos juntos ponemos alfileres para que no se nos mueva y vamos a coser todo alrededor a un centímetro después pasaremos la remalladora cojo cojo a un centímetro todo alrededor del bolsillo remate y ya tenemos preparado el bolsillo de esta manera cosido todo ahora pasaremos remalladora overlock o zig zag una vez que ya hemos pasado en la remalladora nuestro bolsillo ya tenemos la parte de adelante estamos trabajando con la parte siempre con la parte de adelante donde está el busto quedará así ahora pasaremos un pequeño pespunte aquí y hilvanaremos para que esto no se nos mueva el bolsillo quede fijo siguiente paso cojo la parte de atrás el lateral derecho con derecho y planto pongo los catorce de la cintura hemos bajado cuatro y luego catorce que haga que coincida con el principio del bolsillo pongo aquí ahora hemos dejado costura uno y medio uno y medio ponemos alfileres pongo alfileres para que esto no se mueva y vamos a ir a coser todo ahora ya coseremos todo el lado lateral todo lateral hacia abajo primero antes de coser pues vamos a armar pinza a remallar pero señores que ahora como estamos centrados en enseñar lo que es el bolsillo por eso no no hemos tocado nada de lo demás después iremos haciendo el paso a paso pero ahora nos centramos en el bolsillo entonces ahora voy a coser solo para que lo vean como va a quedar voy a coser este lateral sin importar nada de esto que me falta remallar todo coso todo vale sin con cuidado de no pillar lo que es el bolsillo pero si cosemos uno y medio el bolsillo está prácticamente más adentro y no vamos no vamos a pillar así que vamos a coser por el lado lateral vale para que no se mueva esto yo suelo pasar un pespunte flojo como ibanando no digo viendo que esto me coincida los 14 centímetros con este de aquí pongo aquí le doy un remate simplemente es para fijar que está aquí y lo mismo al otro extremo para que esto no se nos mueva igual doy un pequeño remate de fijación listo sin atacar ni nada vale ahora si voy desde abajo de la parte de abajo desde el filo inferior empezamos cosiendo vamos a coser en este caso yo he dejado un centímetro y medio de costura pongo a la puntada número 3 y cosemos todo todo recto por el lado lateral aquí todo porque aquí este el filo del bolsillo que no lo pillemos también para más facilidad podemos utilizar la patilla de cremallera para que vaya por al lado porque a veces a veces empuja no y queda un poquito bueno vamos aquí llegó la cintura y aquí está nuestro costado del cuerpo del busto listo listo ahora miramos como ha quedado ahora sería de remallar eso pero vamos a ver como está lo que es el bolsillo este es el delantero que está la pinza de busto y aquí está nuestro bolsillo que no se ve absolutamente nada en la costura tenemos tenemos tela fina de algodón pero normalmente se suele hacer con la misma tela y ya lo estamos viendo aquí ahora por supuesto nos falta planchar y esto aquí metemos la mano y listo así de fácil y sencillo es nuestro bolsillo lateral bueno así ha quedado nuestro bolsillo lateral invisible que no se ve nada en la costura de este vestido aquí ya podemos ver como entra la mano fácilmente y vamos a quitar esto es un proyecto de vestido que lo estamos haciendo y por dentro aquí ya lo vemos remallado y el bolsillo bien hecho por detrás espero les haya gustado la clase de hoy de cómo poner nuestro bolsillo lateral invisible síganos en las redes sociales no se olviden de suscribirse y nos vemos en nuestro próximo video tutorial adiós